Los extraños locos de amor Los extraños llenos de pasión Una noche danzan como olas Y una noche el juego consumió Los extraños al anochecer Los extraños locos que se aman Olvidando el tiempo y la razón Solo tiempo para besos Para fuego y pasión Los extraños locos de amor Los extraños al anochecer Los extraños al anochecer Y apenas tiempo de saber quién era Si luego ella es su reina y él su rey Los extraños locos que se aman Olvidando el tiempo y la razón Solo tiempo para besos Para fuego y pasión Dos extraños locos de amor Ya amaneció Ya amaneció Llora conmigo Es la hora de decir adiós Ella muestra Ella muestra Ella muestra Ella muestra Y se pierde la razón Doce años locos de amor La gobernación La gobernación La gobernación La gobernación